La industria del cine es muy dinámica, es una combinación de talento, tecnología, creatividad y estilos de vida. Ajustamos a una comunidad integral que combine un estilo de vida natural, playas, educación, innovación, desarrollo del talento y sobre todo integración de una comunidad y generación de oportunidades para todos y para todas. Iniciamos con los mejores, Be Diesel y One Great Scale. ¡Gracias!